Matic es el token de Polygon. ¿Por qué todo el mundo habla de este proyecto? ¿Cuáles son los fundamentales que han afectado a su último repunte? ¿Qué solución aporta Polygon respecto a Ethereum? Quédate hasta el final porque te lo contamos en este vídeo. Polygon es una solución de capa 2. Es decir, es una solución que funciona sobre un protocolo existente para mejorar su escalabilidad y poder así realizar más transacciones sobre la blockchain. En resumen, aumentan el rendimiento de una cadena de bloques sin necesidad de alterar esa cadena original y además permite que las transacciones sean más económicas. Polygon utiliza una versión de Plasma Framework que se basa en puntos de control de Proof of Stake y que se ejecutan a través de la cadena de Ethereum. Esta tecnología es lo que posibilita que las cadenas laterales de Polygon puedan procesar miles de transacciones por segundo. Pero además, otra de las claves para entender el éxito de Polygon es la facilidad para desarrollar aplicaciones descentralizadas en la blockchain. Ahora que ya sabes para qué fue creada la red de Polygon, hagamos un análisis técnico sobre los movimientos del precio del token Matic. Y no olvides quedarte hasta el final porque también te vamos a contar las noticias que han impulsado su precio. En el time frame semanal de Matic vemos cómo desde diciembre de 2021, momento en el que se producía su all time high, ha tenido una caída bastante considerable. Y si nos fijamos entre el 24 de enero y el 11 de abril aproximadamente, una vez perdía la zona de los 1,30 dólares se daba una caída en el precio que fue a tocar la zona importante de soporte entre 1 dólar y 1,10. Una vez perdíamos esa zona caía abruptamente hasta zonas mínimas de 0,32 dólares. Como vemos se han dado 8 velas semanales bajistas consecutivas y suma un 89% de desplome desde el all time high. A pesar de ese desplome no ha sido de las más abruptas que se han dado en el mercado y además el all time high se producía más tarde que en otras criptomonedas, como Bitcoin, que alcanzó su punto más alto en noviembre. La semana del 9 al 15 de mayo perdía la zona de 1 y 1,10 dólares y al hacerlo el precio se iba a testear una zona muy importante de soporte entre los 0,61 y los 0,72. Pero tras ese gran spike la caída se intentó absorber por los toros, los compradores, y el precio seguía buscando la zona de soporte, dejando la vela siguiente cerrando por encima de ese soporte. Entre el 23 y el 29 de mayo veíamos cómo se formaba una vela semanal bajista cerrando por debajo de este soporte tan importante y llegaba a la zona de los 0,60 dólares. A partir de ahí vemos una gran zona de vacío de liquidez entre los 0,42 y los 0,61 dólares, que representa la vela de la semana del 26 de abril al 2 de mayo de 2021. Las velas semanales de mayo y junio de este año han ido rellenando toda esa zona, lo que llamamos una construcción de precio. La semana del 13 de junio buscaba la siguiente zona de soporte situada entre los 0,25 y los 0,31 dólares, aunque no llega a tocarla por completo. Vimos que tuvo un spike en esa zona y conseguía cerrar justamente en ese soporte de 0,38 dólares. Entre el 20 de junio y el 26 de junio se daba una vela envolvente al cista con una entrada de volumen donde directamente se iba a buscar la resistencia en los 0,63 dólares. Y algo muy importante, si nos fijamos el RSI se situaba en una zona de sobreventa semanal muy relevante y es la primera vez en la historia de Matic que llega a dicha zona. Si desplegamos las medias móviles vemos cómo la media de 20 periodos se cruza a la baja con la de 50 sesiones en la semana del 9 de mayo. Tenemos ahora una direccionalidad a la baja en esa media de 20 periodos, lo que lleve probablemente a cruzarse con la de 100 periodos. Así que tendremos que estar muy atentos a ese cruce. Y ahora pasemos al time frame diario, donde vemos más claramente esa estructura que terminaba rompiendo a la baja el soporte. Esta estructura se da entre el 12 de mayo y el 11 de junio, donde se daba una especie de triángulo descendente, un patrón de continuación bajista. De hecho, el precio, como vemos, continuaba hasta la siguiente zona de soporte en el corto plazo y a esta caída le acompañaba una entrada de volumen considerable. El día 18 perdíamos esa zona de soporte de los 0,38 y testeaba el soporte de los 0,31 dólares. Y un punto muy importante a destacar, entre el 12 de mayo y el 18 de junio se formó una divergencia importante en el RSI y también en el compuesto de osciladores. A partir de ese momento se daba ese movimiento de recuperación explosivo que llevaba el precio a la zona de resistencia de los 0,63 dólares. Este movimiento no solo era derivado de una proyección técnica, sino que se apoyaba en ciertos fundamentales que te contaremos más adelante. En este gráfico vemos que el movimiento de recuperación ha sido del 97% en tan solo 6 días y nos llevaba a una zona de resistencia. La vela del 23 de junio es especialmente llamativa por la gran cantidad de volumen que la acompaña. Como vemos, el precio está creando una directriz tendencial bajista en una tendencia menor. El 24, 25 y 26 de junio vemos que el precio toca la resistencia que confluye con la directriz bajista y nos dejaba un patrón de reversión, con una vela doji que nos marcaba indecisión y que de alguna forma creaba esa especie de patrón estrella del atardecer. Después veíamos un intento de continuación a la baja, donde nuevamente en esa zona del 0,63 nos dejaba un spike con una vela que conseguía cerrar por debajo de la apertura de la vela del 24 y continuaba con el movimiento bajista. Con las medias, además, observamos que el precio está utilizando la media de 50 periodos como zona resistencia y zona pivote. Ahora el precio parece dirigirse a buscar la media de 20 periodos y el soporte de los 0,46 dólares. Veremos si puede aguantar esa zona o llegará a los 0,38 dólares. Si vemos velas cerrando por debajo de esa zona y vemos un aumento de volumen, podría incluso ir a testear la zona de soporte entre los 0,25 y los 0,31 dólares. En caso contrario, si el precio rebota en la zona de los 0,46 dólares y vemos el movimiento de pullback, podría ir a buscar la directriz tendencial. Si además vemos velas cerrando por encima de la resistencia de los 0,62, podríamos ver un movimiento de consolidación por arriba para ir a buscar la zona del dólar, donde hay otra directriz tendencial mayor, que se viene formando desde su ATH. Y ahora pasemos a analizar las noticias que han podido influir en los movimientos del precio de Matic. En un tuit publicado por Sentiment se reflejan las grandes compras de Matic que han realizado las ballenas en las últimas semanas. En concreto, las carteras que tienen entre 10.000 y 10 millones de tokens han aumentado un 8,7% su posición en Matic. Y además, si abrimos el rastreador de criptomonedas WhaleStats, vemos que una de esas ballenas adquirió el 22 de junio 10 millones de tokens Matic, por valor de 4 millones de dólares. Esto, evidentemente, ha podido influir en el impulso del precio del token. Pero no solo estos hechos impactan en el impulso de Matic al alza. Y como siempre decimos, los movimientos de precios suelen producirse por una variedad de factores que se dan en torno a los proyectos. Polygon se suma a la lucha contra el cambio climático y anuncia que adquiere créditos de carbono por valor de 400.000 dólares. Unos créditos que evitarán la emisión de 104.000 toneladas de gases invernaderos. Pero las buenas noticias para Polygon no se quedan ahí. Coinbase anuncia que se podrán intercambiar criptomonedas en su exchange a través de la blockchain de Polygon. De momento serán Ether, USDC y Matic los tokens intercambiables a través de la cadena de bloques de Polygon. Y con el tiempo se irán añadiendo más activos. Y aquí nos vamos a detener a analizar algo que se comenta en ese comunicado de Coinbase que acabamos de ver. En él se explica que la red de Ethereum es muy costosa y por tanto deja fuera a millones de usuarios potenciales. Esto de alguna forma favorece que otras redes, como Polygon, sigan haciendo competencia a la todavía líder Ethereum. Pero además, recientemente un informe del Banco de Pagos Internacionales habla sobre cómo los mineros de Ethereum manipulan las transacciones para maximizar sus beneficios. Y señala también que el cambio al Proof of Stake no evitará esta práctica. Por cierto, sobre esta actualización en Ethereum os dejamos por aquí un vídeo en el que os contamos los detalles sobre esta transición. Como vemos, las noticias positivas en torno a Polygon y la incertidumbre sobre el futuro de la red de Ethereum están favoreciendo, de alguna forma, el crecimiento de Polygon y, consecuentemente, el aumento del precio Matic. Una vez analizadas estas noticias, pasemos al análisis on-chain, al análisis en cadena. Pero antes, fijémonos en el índice Fear and Grid, que se sitúa en 13 puntos y, aunque sigue en esa zona de miedo extremo, hace unos días se encontraba en 7 puntos, por lo que de alguna forma se está rebajando el pánico en el mercado de las criptomonedas. Y aquí podemos ver el Supply Distribution de Matic y cómo los grandes poseedores de Matic han comenzado a acumular más tokens. Las carteras, que poseen entre 100 mil y un millón de tokens, comenzaban esa acumulación a partir del día 1 de mayo, mientras que las carteras, que poseen entre 10 mil y 100 mil tokens y las que tienen entre un millón y 10 millones, comenzaban a acumular el 9 de mayo. Y, sobre todo, muy atentos a las grandes wallets, las que tienen entre un millón y diez millones, que, como vemos, no han parado de acumular tokens Matic en ningún momento. Sin embargo, a pesar de que las grandes carteras han ido acumulando Matic, ha habido pocos nuevos tenedores. Como vemos en este gráfico, el número de nuevas direcciones ha ido decreciendo. En las caídas, de mediados de mayo y de junio, es cuando ha habido más creación de nuevas direcciones. Y si pasamos al balance de los exchanges, vemos cómo se mantiene una tendencia de reducción de balance en los exchanges desde principio de mayo. Esto nos indica que los Matic están saliendo de los exchanges hacia carteras frías, lo que podría ser una señal positiva porque supondría que los inversores pretenden holdear sus tokens. A finales de enero entraron muchísimos Matic en los exchanges, tras el all time high. Y con esa entrada de tokens, comienzan las ventas y, consecuentemente, las caídas que comentamos en nuestro análisis técnico. El 1 de mayo, cuando comienza la caída, comienzan a salir tokens Matic, lo que nos da esa señal de acumulación de las ballenas que comentábamos anteriormente. Y en los cambios de posición neta de los exchanges, que mide esas entradas y salidas de las billeteras en los intercambios, vemos que está en negativo, lo que nos confirma que hay más salidas que entradas en los exchanges. Y en el volumen total de transferencias de salida en los intercambios, vemos cómo ha habido dos grandes salidas en las últimas semanas, destacando las del 31 de mayo y la del 23 de junio. En el gráfico de las entradas de Matic en los exchanges, vemos que sólo entraban unos 79 millones a mediados de junio y el 14 de junio entraban unos 80 millones. En definitiva, el token Matic parece que sigue despertando el interés de los inversores y, sobre todo, de las grandes wallets. Esto, sumado al alto rendimiento de la cadena de bloques de Polygon, convierten a este proyecto en una gran solución para Ethereum, que sigue siendo líder del ecosistema DeFi, pero despierta algunas dudas sobre su futuro. ¿Y tú? ¿Crees que Polygon seguirá siendo útil tras la actualización de Ethereum 2.0? Te leemos en los comentarios. ¡Gracias!